Miren como se ve el volcán hermano, para que vean que estos vulcanes están peligrosos, miren, está echando humo, miren, miren como se ve de raro eso, tremendo, aquí hay bastantes vulcanes en Nicaragua, miren como echa humo. Nace de nuevo, arrepintiéndose de sus pecados, su espíritu revive porque estaba muerto, su alma se limpia porque estaba manchada por el pecado y su cuerpo es glorificado, pero esto, esto último lo del cuerpo sucede hasta que el creyente muere y la glorificación del cuerpo será hasta el día de la resurrección. Y qué pasará con los pecadores en la resurrección, continuaremos. Está tremendo eso, esos vulcanes pasan activos, miren como se ve alrededor, la lava, es tremendo. Y continuando con el tema sobre la resurrección de los muertos, hemos dicho anteriormente que no se ve alrededor, ya vamos a llegar, ya vamos a llegar por ahí, está tremendo esto, ya vamos a llegar, viejo. Ya no estaremos sujetos al tiempo, sino a la eternidad. Tampoco nos vamos a enfermar porque el cuerpo corruptible que tenemos ahora será transformado en incorruptible, ni tampoco vamos a morir porque nuestros cuerpos mortales serán transformados en inmortales. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 54. Ahora es bueno explicar las dos clases de resurrecciones por las cuales pasamos los creyentes. La primera es en la parte espiritual. La escritura nos dice que cuando el Señor Jesucristo nos encontró, estábamos muertos en delitos y en pecados, y Él nos dio vida. Efesios capítulo 2, versículo 1. O sea que cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Espíritu más revivió porque estaba muerto, y ya con el Espíritu resucitado, el alma y el cuerpo estaban en capacidad de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. En la epístola Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 4, se habla de la resurrección espiritual cuando dice el apóstol Pablo, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. En el versículo 4 de esta misma epístola, capítulo 3 de Colosenses, se habla de la resurrección corporal y dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa frase de que cuando Cristo se manifieste, aquí se habla del arrebatamiento de la iglesia y por supuesto, de la resurrección de los que murieron salvos. Cristo mismo dio esta enseñanza cuando dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 54. Y como ya lo hemos explicado, el cuerpo glorificado estará totalmente ajeno a las cosas terrenales y no podrá morir. Vamos a poner una ilustración. Si las armas que hoy se usan hubieran existido cuando el Señor vino al mundo, y suponiendo que después de resucitado, los enemigos hubieran disparado ametralladoras y toda clase de armas sobre él, los proyectiles hubieran pasado a través de su cuerpo, pero no le hubieran causado ningún daño. En otras palabras, es como que si el cuerpo no estuviera ahí, por la sencilla razón de que su cuerpo ya no era mortal, sino inmortal o celestial. Esa fue la razón por la cual el Señor se levantó de la tierra a la vista de sus discípulos para irse al cielo porque su cuerpo ya no estaba sujeto a la ley de la gravedad que tiene la tierra, según Hechos capítulo 1 y versículo 9. Y precisamente que en esa misma forma, nosotros también seremos transformados para salir de esta esfera terrestre. La Escritura nos da una clara información con respecto a la resurrección de los que murieron salvos y de los que estarán o estaremos vivos en este mundo cuando el Señor venga. Veamos esta enseñanza que nos da el apóstol Pablo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Primera epístola a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 14 al 17. En estos pasajes encontramos algo que nos llama poderosamente la atención y es con respecto a los que murieron en Cristo que resucitarán primero. Esto nos enseña que hay otros que van a resucitar después y estos son los que murieron sin Cristo, los cuales resucitarán pero sin cuerpo glorificado. Y no se encontrarán con Cristo en las nubes, sino que se van a encontrar con Él pero en el trono blanco para ser juzgados y sentenciados y por último ser lanzados al lago de fuego. Aquí tenemos dos clases de resurrecciones. Procuremos participar de la primera, tal como nos dice la palabra de Dios, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestal sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él mil años. Apocalipsis 26. Ahora explicamos que por el hecho de que los pecadores no van a tener cuerpo glorificado, no quiere decir que no van a ser eternos. La Escritura nos habla de estas dos clases de resurrecciones en el libro del profeta Daniel, capítulo 12 y versículo 2 y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El Señor Jesucristo confirma este pasaje de Daniel cuando se refiere a estos dos grupos tipificando a las ovejas y a los cabritos y dice que irán estos al castigo eterno refiriéndose a los cabritos y los justos a la vida eterna. Mateo 25, 46 y en este grupo último se trata de los salvos. Satanás le ha hecho creer a muchas personas que no hay existencia después de la muerte y que con la muerte física se terminó todo, pero no es así. La palabra de Dios confirma que tanto justos como pecadores resucitarán. Ahora surge una pregunta y es que no todos los que han muerto han sido sepultados en una sepultura. Por otra parte, algunas personas pierden un miembro de su cuerpo, ya sea un brazo o una pierna, y estos son sepultados en algún lugar, pero cuando muere esta persona es sepultada en otro lugar. Otros han sido incinerados, o sea quemados sus cadáveres, y las cenizas han sido lanzadas a los ríos o al mar. Otros han muerto despedazados por fieras y han servido de alimento de animales salvajes. Otros han muerto en los mares o han lanzado sus cadáveres al mar y han ido a parar al estómago de un tiburón. Como podemos ver, toda esa materia se ha...